El día que tú no estás Te naciste, le diste a mi vida Una inmensa alegría, me hiciste llorar Te tomé entre mis brazos, te miré a tus ojitos Te dije despacito, aquí está papá Te prometí cuidarte, quererte y adorarte Y mientras tenga vida, nada te faltará Le di gracias a Dios, también a tu mamá Por darme una niña Y esa dicha tan grande de ser papá Pasaron ya los años, ya no eres una niña En toda una señorita, te has convertido ya Te des en el espejo, te arreglas tu cabello Y ya con tus muñecas no quieres jugar Te pintas tus ojitos, te pones zapatillas Y ahora con tus amigas, hablas por celular Hoy que cumples quince años, te voy a regalar Tu última muñeca Y bailaremos juntos, tu primer vals Y bailar, y bailar este vals Contigo siempre quise bailar Hoy mi sueño se echó realidad De bailar contigo este vals Y aunque ya eres... Cada vez que nos reunimos como familia Estamos formando comunidad Y el día de hoy es lo que estamos haciendo Formando comunidad Y en agradecimiento Porque le ha concedido a Jenny cumplir quince años Le voy a pedir a Jenny que se dé media vuelta Para que pueda toda su familia Y le damos un aplauso a Jenny hoy Que está celebrando sus quince años Hermanos, nuestra celebración de bendición ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Una inmensa alegría Me hiciste llorar Te tomé entre mis brazos Te miré a tus ojitos Te dije despacito Aquí está papá Te prometí cuidarte Quererte y adorarte Y mientras tenga vida Nada te faltará Le di gracias a Dios También a tu mamá Por darme una niña Y esa dicha tan grande De ser papá Pasaron ya los años Ya no eres una niña En toda una señorita Te has convertido ya Te des en el espejo Te arreglas tu cabello Y ya con tus muñecas Y ya con tus muñecas No quieres jugar Te pintas tus ojitos Te pones zapatillas Y ahora con tus amigas Hablas por celular Hoy que cumples quince años Te voy a regalar Tu última muñeca Y bailaremos juntos Tu primer vals Y bailar Y bailar Este vals Contigo siempre quise bailar Hoy mi sueño Hoy mi sueño Se ha hecho realidad De bailar contigo Este vas Y aunque ya eres Toda una señorita Para mi siempre niña Mi niña tu serás Y bailar Y bailar Este vals Contigo siempre quise bailar Hoy mi sueño Se ha hecho realidad De bailar Contigo Este vals Y aunque ya eres Toda una señorita Para mi siempre niña Mi niña tu serás Y aunque ya eres Toda una señorita Para mi siempre niña Mi niña tu serás Música 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 ¡Gracias por ver el video!